Música Hola que tal, yo soy SiuGamer y bienvenidos Muy bien señores, en este video les voy a mostrar Como se ven los jugadores de la selección nacional peru En este PES 2020 Así que vamos a comenzar de una buena vez Seleccionamos Perú, tiene 3 estrellas Es el subcampeón de la Copa América Ojo, ojo, bueno yo no lo digo nada más Muy bien entramos y vamos a ver Que tal son los jugadores A ver vamos a ver acá Color de equipo, no, 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 esto no, esto no, esto no Tenía que entrar a otro A ver, a ver, vamos a A jugadores Ok, ahorita el jugador Ahora sí Nos vamos a la liga Latinoamericana, acá está, América del Sur Y vamos a Perú, listo Ahora sí Bueno, tenemos a nuestro arquero titular Galese Que la verdad, sí, hay un parecido Sí, está bien hecho Sí, yo creo que sí 29 años, portero de Alianza Lima Yo creo que debería estar en otro equipo La verdad Bueno, de merecer Alianza Pero debería crecer internacionalmente En un equipo foráneo Y así también le produce A la selección mejor, ¿verdad? Se aprende más afuera que en el campeonato local Luego tenemos a Araujo Juega en la Superliga Argentina Tiene 25 años, ¿ah? Ahí está nuestro amigo Araujo Creo que sí, tiene un aire Luego tenemos a Santa María También tiene un aire Está bueno, acá lo ha puesto en condición de equipo libre 27 años Luego tenemos a Advíncula Que está en la segunda división de España Ahí está Advíncula La verdad que sí Está también Parecido Luego tenemos a Trauco Que está muy bien hecho La verdad, está muy bien hecho Juega en el Flamengo Aunque ya no está en el Flamengo, creo, ¿verdad? Creo que está en otro equipo Creo que es francés Si mal no recuerdo De repente esta información se actualiza más adelante Bueno Trauco está bien Ahí tenemos la camisera También la oficial Marathon Es muy bien hecha Tiene la voz estrella Perú Campeones de la Copa América Está muy bien Tenemos a Tapia Tapia no, no está bien hecho No, no me parece que está Fidelin No, no me parece 24 años Muy bien Me juega en Holanda Creo en Holanda Actualmente con el equipo de Jack Stang La Mommy Stang Como director técnico Tenemos a, bueno Este controvertido Jugador Cueva Que la verdad Todavía piensa que es chivolo Niño Cueva Que juega en el Santos En el Brasilerao Ya tiene 28 años Y el señor todavía no madura Bueno Lamentable lo de Cueva Ha bajado bastante su nivel Y a veces también Da vergüenza ajena Jotun No se parece Bueno Hablando de Cueva Si se parece Si se parece Jotun No, no, no lo veo No lo veo No se parece Poquita Farfán Si se parece Está en el equipo ruso De Lokomotiv Ya tiene 35 años En la Premier Liga Jusá Si se parece La oreja No se parece No se parece Y la verdad Que debería parecerse Porque ha sido Un jugador Referente De la selección De la Copa América Y bueno Me parece Un poco raro Que no le hayan hecho A la medida Carrillo La Culebra 28 años La verdad Que Si tiene un aire Tiene un aire Acá está el arquero Suplente Carvalho No se parece Mucho No se parece Mucho Acá tenemos Al otro arquero Caseda Se parece un poco Si? Un poco Acá tenemos Al defensa Callens Que es un buen jugador Que no se parece Tampoco No se parece Acá tenemos A Luis Abran Que se parece Más o menos No, no del todo No del todo Creo que no se parece Corso Más o menos También Más o menos López Más o menos Cartagena Más o menos Arias Más o menos Canchita González Este jugador La verdad Que increíble Es increíble Como este jugador Hasta puede estar En la nómina Del P2020 Pero bueno Parece que Estuvieron en la última Copa América Subcampeona Pero este jugador A mi No me llena los ojos Y no debería ser llamado En fin Cosas de Gareca Andy Polo No se parece En Andy Polo Para nada Jordi Reina El controvertido Jordi Reina Que es una Eterna promesa No se parece Bueno Si se parece Si se parece Pero no debería estar En la selección Da Silva Otro jugador Que tampoco se parece Y que esperemos Le vaya mejor Este año En su club Y luego No hay más No hay más No está Este Bueno Como ustedes han visto No está Roy Díaz Y tampoco está El capitán Paolo Guerrero ¿Por qué? Porque seguro Tienen contrato Con otros equipos Si no está No se puede jugar El contrato Aquí con PES 2020 Lamentable Lamentable Que no esté Paolo Pero bueno Son contos Esto es lo que le espera Lo que te espera A PES 2020 Y así son Los cuales De la Selección Pero Actual En este Juego Que ya está Disponible